Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Profesor Leonardo. Señores, esto es una evidencia clara, este video me llegó esta mañana. Esto es una evidencia clara de que las escuelas están vacías, de que las escuelas están sin profesores. La situación que se está viviendo en las escuelas públicas es bastante complicada. No hay profesores, las aulas están sobrepobladas, hay hasta 40, 45 y 50 estudiantes en aula con un solo profesor. Hay un concurso de oposición que en los medios de comunicación se ha dicho que han nombrado, no han nombrado a nadie, hay unos cuantos de primaria en las aulas, hay que aclarar eso. Pero no han nombrado a 19,181 docentes, que es lo que hay que nombrar. No lo han nombrado y la situación en las escuelas se pone cada vez peor. Esto es un grupo de padres, eso es en el distrito, me parece que es el distrito 1501, creo, en Herrera. Un grupo de padres que van al distrito a reclamar profesores para sus hijos. Hasta ese punto llega la desesperación de estos padres porque sus hijos están recibiendo clases un día a la semana. Así anda, así andan las escuelas en el República Dominicana. Escuchen bien lo que pasa aquí. Los padres dicen, o sea, los padres dicen, estamos en nuestro derecho, o sea, están en su derecho de reclamar que a sus hijos se les manden profesores, de que sus hijos reciban educación, de que sus hijos reciban clases. Están en ese derecho, eso es lo que ellos reclaman. Y le hacen una pregunta a la persona que está ahí, no sé cuál es, si es el director distrital de ahí, no sé. Le preguntan si sus hijos están en la escuela. Y él dice, ¿cómo que sí? Entonces ellos dicen que lo de ellos también tienen derecho a recibir educación. Escuchen bien el video. ¿Están recibiendo docencia, verdad? Lo de nosotros no. ¿Lo están recibiendo? ¿Lo de nosotros no? No, no, no. ¿Y la verdad es que los niños no quieren que crezcan a la escuela de 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 la escuela? Estamos en la solicitud de maestros. Nuestros niños están recibiendo docencia. No han llegado todavía, lo están mandando, lo estamos mandando en la medida que llega. Escuchen que dice la persona aquí, cuando le preguntan por los maestros que no hay en las escuelas. Él dice que no han llegado todavía, que lo están mandando, lo están mandando en la medida de que vayan llegando. Lo que pasa es que tenemos, ya tenemos un año, un año en este proceso prácticamente, unos diez meses casi, o nueve en ese proceso de concurso. Y ya han pasado, ya el concurso terminó prácticamente. Lo de secundaria no le han dado telegrama, a una parte de primaria inicial le dieron, no en todos los lugares. Hay distritos que no han dado ni un solo telegrama, ni a primaria, ni a inicial. Y entre la situación que se está viviendo en las escuelas, los estudiantes están yendo uno, dos días y hasta tres días en raras ocasiones a las escuelas a recibir clases. Porque los maestros que hay no pueden con toda la carga, no pueden con todos los estudiantes, han tenido que dividirlo en muchas escuelas. Y es lo que reclaman estos padres que le manden profesores. Y miren cómo ellos van al distrito. Es una prueba más de que las escuelas están vacías, de que hacen falta docente, de que no se han nombrado la cantidad de docentes que pasaron en el concurso, como alegan cada vez que van a los medios de comunicación, que van a nombrar en marzo, que ahora en marzo, pero que la escuela es tan vacía. Este ha sido un año escolar, que empezó virtual, una virtualidad también con muchas dificultades. Entonces entraron a la presencialidad en enero y también ha tenido dificultades con falta de profesores y todo ese tipo de cosas. Eso es todo por el video de hoy. Señores, no olviden suscribirse y compartir este contenido en todos los grupos de WhatsApp y Telegram. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!